Hola chicos y chicas, bienvenidos a la librería misteriosa Mapa de aventuras que me he bajado y he probado Y se supone que está Está todo instalado y todo bien configurado Vamos a verlo porque esto siempre puede haber sus problemas, por supuesto Está en la versión 1.7.2 El mapa de aventuras lo encontré en la página No me acuerdo cómo se llama la página Buscando Adventure Maps Minecraft Así de simple Dificultad pacífico Es de aventuras, puzzles, etc Y se trata de que estamos en una librería En una biblioteca, perdón Ya veremos cómo va Eh, ¿qué estoy? ¿qué estoy? No estoy en Game Mod de aventura No tengo permiso, ¿en serio? Ah, vale, ya estoy en aventura Vale, pues perfecto, ya está, solucionado Eh, a ver, vamos a ver Voy a ir traduciendo las cosas Aprende cómo jugar Comprueba las zonas rojas Ahora las veo Voy a bajar, instalar el resource pack Sí que lo he hecho Voy a bajar la música Porque está, joder, claro Vamos a ver El tiempo, na Criaturas hostiles se supone que no habrá Y esto se supone que no habrá Yucubos lo voy a poner bastante alto Por si lo utiliza Esto más o menos así La música más bajita Vale, vamos a ver así que tal va Vale, vamos a ver Eh, instalarlo Pues supongo que sí Normal bookcase Searchable bookcase Es cierto, mira ¿Veis que él tiene el... El este morado? Eso es que ya está puesto el resource pack El pack de recursos No, ¿por qué? Te me quedas colgado Pega picazos Ah, en fin Sí, esto se puede buscar Para, por ejemplo, un libro Muy bien Vale, por aquí ¿Qué dice? Símbolo Ah, mira Al ponerle el ratón sobre encima Pone Los palancas Y interruptores Vale, haber sido algo raro aquí Al hacer así Bueno Eh, desbloquean las puertas Que tienen el mismo símbolo O sea, que al hacer así Se desbloquea Esta, genial Todo esto estará manipulado Por dentro con reston Y demás Pero, vale Está muy bien ¿Y por aquí qué hay? No hay nada más Vale, no puedo salir Por cierto, por aquí podía salir Hay algo interesante Eh A ver qué hay por fuera Puro cotilleo Puro cotilleo Vale, nada Vamos a ver Más cosas, más cosas Le da reglas Y síguelas Y esto es mucho pan Que me lo peguen A ver, reglas No, esto es un libro normal La regla no la he escogido Vale, es que soy tonto Felicidades Eh, no, perdón Bienvenido, hola Eh, vamos a cubrir Algunas de las reglas Que has visto en la página De descarga Y la Este libro también incluirá Las pistas que has visto En la Habitación de Spawn Supongo que es esta Vale Juega en Pacífico Bien, está en modo aventura Bien No destruyes nada A menos que realmente Necesitas destruir Hierba Eh Asegúrate de que lo tienes Instalado y seleccionado El resource pack El mapa está Tanto en single Como en multiplayer Todos los puzzles Están hechos para que puedan ser jugados En multiplayer Bien, hay muchos secretos Y exploro mucho Hay tres secretos Que involucran lanzar libros Tips Eh, vale Lo de los Palancas Bien Las librerías buscables Las librerías buscables Y hay 384 cristales Para encontrar Eso Son 6 stacks Ostias Me dice que no destruye nada Si no Este les acaba Cuando estén listos Anda para allá Si no Les acaba ya directamente Bien Ha sido un teletransporte Que he empezado aquí Vale Esta es la salida La recepción Esto no es una cabeza O se supone que es una persona Porque esto cada aventura Lo hace de manera distinta Vamos a ver Que por aquí Las cosas que la gente ha devuelto Cristales y libros A mí me parece que no se campeaba No sé por qué Esto está cerrado Estas son puertas, ¿verdad? Pero Esta está abierta Y en otro estado cerrada Tengo que mirar todas las librerías Para ver si hay alguna No, claro Con esto seleccionado no A ver si hay alguna buscable Seguro que luego Al final ya voy todo rápido Y se me escapan mil Pero por ahora Por lo menos hay que intentarlo Cada de estos Tiene un Símbolo distinto Con lo cual Alguna palanca que abrirá eso 1692 Vale Esa es lo que sea Esta es la recepción El 1692 Ah, el color es distinto ¿Veis? Este debe ser algún otro bloque Que lo han pintado de esta manera Para que parezca como puerta cerrada Vale, vale, vale A menos que tengas que destruir la hierba Pero vale Por un momento parece que no hay nada por aquí Una flor blanca por ahí Flores ¿Veis la vista? Hay una zona de Antigua con telarañas Habrá que escalar las lianas En algún momento, imagino Vale, vamos para adentro Ah, vamos a ver Me han dado 64 panes Para comer bien Eh, vamos para adentro He dicho Sí Y este era Este Vale Vale Sí, lo sé Estoy empezando a despistarme Yo en mi gran sentido De la orientación Vale En algún momento cortaré Y Relanzaré para los Sitios esos de bugs Pero bueno O sea, de los picos Esto Este símbolo O sea, me parece muy bien Pero esta puerta está abierta No destruyas nada Con lo cual Esto no lo puedo destruir Para pasar Así que nada Ah, me quedo pillo A las telarañas Qué mal Un huevete Varios huevos ¿Qué es esto? Hecho tres Puedo ver qué tiene Oh, con audio Y los científicos Tienen que descubrir De dónde son esos huevos Como la creación del hombre Es un misterio Hecho uno Todos los animales Excepto los seres humanos Vienen de huevos Son huevos Moodrum Son los huevos del Del Creativo Debido a eso Este nos lleva a crear Que todos los animales Son monotremas Y ovobulparos Todos nacen de huevos Y Todos son monotremas No sé qué es La verdad Y A pesar de su existencia No hay otro animal Además de los pocos Que se espera Que realmente Se les haya visto Poniendo un huevo Los pocos que se espera Básicamente es el pato Porque los patos ponen huevos Vale Esa es la zona científica Eh Dos libros Y un puntito Vale Va a mí Está bastante bien puesto Se pone Fácil Este está aquí Puerta de hierro Eh Hay que tener cuidado Con estas cosas Porque igual hay algún sitio Por donde se pueda subir Vale Vamos a ver Sala principal De la librería Y Aquí hay ocho Ah dropper O sea es un Claro es este tipo de bloque Perdón Que los han recoloreado Vale Vemos que Tenemos Tres pisos Por explorar Y Si no recuerdo mal Acabo de venir de aquí Joder Me gustaría poder poner algo O tal Para marcarlo Me voy a perder De una manera Que no os imagináis Vamos a empezar Por la izquierda Librería Los libros me los llevo también No creo que haga falta Pero Se escucha agua Habrá agua por arriba O aquí Ah Este cofre no puedo entrar Hay una escalera Con lo cual aquí se puede ir Desde arriba Eso está bien saberlo Vale Aquí hay otro Creo que no lo puede coger Bueno Pues ya estamos viendo Que por aquí están estas cosas Venimos 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 Es una placa de presión No Más puntos Una antorcha de resta Una apagada No sé si se encenderá En algún momento Para marcar algo No lo sé Botón Algo ha pasado Me estoy sin indicador ¿Habéis escuchado? Esos son pistones Que se mueven Solo que ya se queda así Por lo que veo Ya no hay Ha salido una cosa rápida Pero ya se queda así activado Entonces en algún sitio Se habrá abierto algo Pero no hay Pero no hay Marcas de qué Y por aquí no hay nada A ti casi se me escapa Y esto está cerrado Poco no Pues nada Esto ha cerrado Vamos Esto está igual Por si era eso lo que había cambiado Aquí vemos Aquí vemos que hay cristal Transparente Habrá que lanzar un libro aquí Achievement of the King Inventory Vale He desbloqueado Una habitación secreta Sea esa la que sea Bien Eso está muy bien Me alegro mucho No es esta Ah y al poner eso Esto se ha vuelto a poner Vale O sea para eso servía Ah y esto se ha cerrado aquí Se ha cerrado Con lo cual tendría que volver a abrirlo Pero es tontería Porque ya está desbloqueada Sea la que sea Claro Está claro que no es aquí Está claro que no es aquí Y aquí está agua No hay nada por aquí abajo Ni arriba Agua en una biblioteca En fin Perdón Vale Pues vamos a ver Esto por aquí Está tapado también Esto no sé si será la secreta o no Ahora lo miramos Porque aquí hay Hay algo Hay alguna hitbox aquí Que se queda pillada Y no me deja pinchar A menos que esté muy cerca Vale Y esto me permite abrir La habitación con el símbolo de la librería Que antes estaba cerrada O sea Estuviera esa donde estuviera ¿Es aquí? ¡No! Hijo de fruta Ah mira He abierto los archivos Ya pero yo quería mirar todo eso Tronco Tronco Vamos a volver a mirarlo ¿Qué es lo que he hecho? He salido por alguna puerta Que era por aquí Si yo he salido por ahí Pero Quiero ver Que más cosas hay por aquí Porque aquí hay agua Aquí está esto Esto además de ser una mesa Siempre es una placa de presión Pero no hace nada Vale Por aquí está esto Que no lleva a ninguna parte Esto está medio roto ¿Veis eso? Eso tiene una pinta de que se abre Pero vamos Impresionante Recordad Vamos a Lo siguiente que tengo que mirar Son los archivos Que es donde ya puedo entrar Pero vamos a ver por aquí Que hay Ahí hay un cofre Hola De estas Y libros Y aquí está Venga hombre Esto es de nuevo Esto se tiene que poder Abrir de alguna manera Tiene una pinta De que tiene que estar Esto lleno de redstone Por las paredes Pero Impresionante Ah Claro Esto es con la placa de presión Esto es una puerta de hierro Vale 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 Pues ahora los archivos Que lo acabo de abrir Vamos a ver Pero esto es para el otro lado Ese no es el que ya vi Que estaba abierta Igual Donde lo vi Había una palanca Y se me olvidó Verla No la vi No lo sé Esta funly Aquí no puedo Eso es subir Ah no Es ahí Es ahí Con lo cual Tengo que llegar Hasta allí Y para llegar Hasta allí Tengo que venir Desde esa parte Tengo que venir Desde allí Puedo ser Que tenga que ir Desde arriba Si Tiene sentido Parece tener sentido Algo se escucha No sé qué es Bueno Vamos a subir A ver qué pasa A ver si no lo han puesto Muy difícil De tener que ir Es que aquí ya no hay más sitios O sea Subir está muy bien Para verlo Pero no es por aquí Hop 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 No es por aquí Ese bloque de tierra ¿Veis? Es que si pudiera romper cosas Diría Ah esto seguro que es algo Pero no puede De hecho no me deja Vale Ah abajo Creo que hay cosas Que podría romper Como carteles Cristales Pero no quiero Porque no No se supone Que tenga Que hacerlo Dejadme mirar Vale Eso está ahí ¿Y cómo puedo yo llegar? No Pero si no puedo ¿Puedo engancharme Y subir? No ¿Verdad? Ah Esto hay que mirarlo Porque puede ser alguna Puede ser la forma de ir A ver si hay bloques de tierra Por ahí random Pero bueno Si hay más de uno Ya no me preocupa tanto Igual ahí se va Desde el tercer piso Ah no No Ahí seguro que no puedo llegar No, no llego Pues nada Por los archivos Por el momento No han valido Para nada Porque tengo que llegar allí Primero O tengo No, esto A ver, esto lo abro con esto Y para llegar allí Es que seguro que no hay nada Es tan Raro Tan No, hay una puerta por allí Igual es Desde allí No lo sé Estoy todavía Muy Estoy todavía Muy al principio Del De la aventura Evidentemente No podemos Descubrirlo todo Enseguida Vale He venido por aquí Me he explorado esa zona Vamos ahora No, primero Antes de ir de frente Vamos por aquí A ver que hay Si, hay cosas de estas Muy bien Muy bien Muy rico Símbolo de zombi Eh Como que no hay nada Pero yo he venido por aquí Ah, que he abierto esa Puerta Que esa era la de la herrería Claro, me he equivocado Claro He abierto los archivos Claro, claro Entonces yo he venido por ahí Y Eh Claro, he salido Y he venido por aquí Pero esto era lo que me faltaba A mí Ya sabía yo Staff room ¿En serio? ¿Se entra desde aquí? Ah, no, no puedo Joder Pedazo como está La staff room, ¿no? Staff room es el El sitio donde Del personal Uy, como está Y por aquí ¿A dónde se lleva? ¡Oh, oh! Vale Volvemos al inicio Muy bien Muy rico Pues vamos por aquí Y luego ya Eh Escaleras No sé si había Otros sitios A ver, a ver, a ver Esta puerta es la que acabo de abrir ¿Verdad? Bien ¡Ay! ¿Veis esta es glowstone? Esta está encendida Y esta está apagada Eh Habrá en algún momento Alguna forma de abrirlo De hecho están Unas encendidas y otras apagadas No sé por qué Seguro que hay Algún momento En el cual cambien las glowstone Y esta se abre Símbolo de Símbolo de The vault The vault es el Depósito Digamos Pues nada Esto por el momento Tampoco nada Vale Tan pronto Tan pronto Me he quedado sin saber Dónde ir En serio Voy a volver Voy a volver Voy a volver a mirar un poco por atrás Bueno Lo que voy a hacer es cortar Y cuando encuentre lo que Lo que tengo que Lo que tengo que Haceros lo digo Hasta dentro de un rato Ya vuelvo con vosotros Chicos Volvemos a estar En el inicio Vale He vuelto un poco para atrás Pasada la zona de los huevos Y he visto esto Subiendo hasta aquí Ahí Ahí Efectivamente Ahí 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 arriba Hay una palanquita Se supone que no puedo romper nada Pero antes por lo menos He llegado a poder Tener su hitbox Con lo cual Supongo que podré Vale No sé Es que desde ahí no puedo No puedo activarla Venga ya ¿Por qué no? ¿Es por estar aquí Sujeto De esta manera A las malas? Porque eso de ahí Está poniendo Que se abre un Está poniendo lo que se abre Venga ya Porque no puedo No conozco mucho El modo aventura Pero Dios Pues a lo mejor Me equivoco Cortando esta telaraña Pero es que Yo diría que es eso Se han dicho que no podía romper nada Pero A ver Desde aquí Tampoco Pero creo que puedo Soltarme Y Sí Sí que puedo Así Vale Sí Habitación secreta Vale O sea No era lo que tenía que ser Pero bueno Tiene cara de zombie Esa es la cara de zombie Y la segunda habitación secreta Desbloqueada Este Las uso dicha Donde esté Porque por aquí Era la salida Por aquí No recuerdo tampoco Muy bien lo que había Por aquí no había nada Pero tampoco lo miré Excesivamente Quiero comprobar Que no había ninguna entrada Algún subterráneo O alguna cuestión parecida Ahí hay algo Ay lo que hay que hacer Vale Tengo abierto zombie Y tengo abierto Esta Pues ya podemos volver Y podemos ir hacia allá No había visto ninguna De las dos Otra cosa es Que yo recuerde Donde eran Las sus dichas habitaciones Porque Esa es la cuestión ¿Veis? Es que veo esto aquí Y digo No sé Porque no hay una palanca Por aquí No hay Ahí arriba Porque ahí arriba Es donde yo acabo de subir Por aquí No se ha movido esto No lo sé Por allí Una puerta Puertas de hierro No lo sé Pero bueno Vamos a volver Y hemos dicho Que era zombie Y cosita de esa Y llave Zombie Esto ya lo había buscado ¿Verdad? Vale Y por aquí no había ninguna otra Pues vamos a ver He abierto la zona zombie Que era la que decía La habitación secreta Creo recordar Pero bueno Secreta puede no querer Está pasando que secreta Puede ser estilo secreto extra Pero puede que fuera Una habitación Hola Bueno Pues vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bien Escalera para arriba Eso me gusta Escalera para arriba Con Un sitio Al que ir Un cofre En el cual Hay mucha puntuación Ya Un poco cogiendo De este Y ya no hay más ¿Verdad? Será solamente Secreto con puntuación ¿Veis por ahí al fondo Que parece que hubiera cosas? Solo que no Y no hay nada Moradito por aquí ¿Verdad? Ese tampoco Vale Pues nada Para abajo Esto es solamente Para puntos Pero oye No está mal He encontrado Un secreto Vamos a ver Por aquí Por aquí Este es el mismo cofre No hay ninguna De estas cosas Moradas Por este lado Por aquí He entrado Y por aquí Se llega aquí Vale Y no hay nada más Bueno Pues esto era el zombie Muy bien Esto era el zombie Y ahora falta La otra llave O sea El otro símbolo Que yo sé que lo he visto En algún sitio Lo que no sé es dónde Where Eso Honestamente no me acuerdo Sé que lo he visto Porque Porque sí Porque lo sé Y vosotros lo sabéis Pero no Porque esto era El símbolo de The Vault Era este Que aquí no me lo pone Ah sí Me lo pone ahí Ya voy mirando Que en las Paredes donde digo No hay nada En realidad no sea así De la araña hacia el fondo Porque ya No me fío de nada No recuerdo Dónde está Va Porque aquí Y nos está Este otro símbolo Esto aquí está Esto es Lo que me ha dado Para abrir Eso Y creo que era Para abrir los archivos Si no recuerdo mal Aquí no sé Aquí no sé qué símbolo Es esta puerta Se escucha agua Que no es esta Pero no sé qué símbolo Sería esa puerta Para abrirse Este sí Igual con las baldosas De piedra Que también Vale Pues vamos a ver Vamos a ver Biblioteca Esto es lo que ya vi antes Y por arriba tampoco Inanza Pero no estoy equivocado ¿Verdad? Ese símbolo Lo hemos visto Vosotros y yo En algún sitio Por aquí no era tampoco Ese símbolo Lo hemos visto Bueno pues de nuevo Corto hasta Hasta verlo Venga hasta dentro de un ratito